Creo que podría empezar, como fiscal y jurista que lo es, dar a conocer a su compañera vicepresidenta del Gobierno, que el venir a esta Cámara a contestar las preguntas de la oposición no es perder el tiempo, sino el cumplimiento de un deber constitucional. Pero más allá de eso, más allá de eso... Pero un momento, señor García, quizás un momento, un momento, un momento, que no tiempo parado, no se preocupe. Señorías, por favor, un poco de silencio para que podamos oírnos. Señor ministro, tendrá su turno. Por favor. Sí. Pero es para todos, en cualquier lado del hemiciclo. Continúe, señor García Tizón. Bien, con su pregunta, con su respuesta, usted lo que va a conocer, que el señor Pérez Rubalcaba ha faltado la verdad una vez más hasta esta Cámara. Él que dijo en una ocasión que España no se merecía un Gobierno que le mintiera. Él que no le ha importado la instrumentalización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una labor de acoso a la oposición. Él que, durante su etapa del ministro de Interior, ha presumido desconocer todo lo que hace la oposición y escuchar todo lo que dice. Él que ha manifestado, desde su posición de portavoz del Gobierno, una justificación de episodio como el GAL. Él que presume de conocer todo lo que pasa en España y ha sido incapaz de decir nada sobre el chivatazo del bar Faisán. Él que afirma tener la solución para los 5 millones de parados españoles y, sin embargo, ha sido incapaz de ofrecer al Gobierno del que formaba parte esa fórmula milagrosa que nos acarga de la situación de desempleo. Explique, señor ministro, cómo... Gracias, señor García Tizón. Ha acabado su tiempo. Señor ministro, silencio. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted es un jurista de reconocida competencia y sabe perfectamente que en el Ministerio del Interior estamos obligados a cumplir el marco legal. La Constitución, la ley orgánica electoral y la ley de contratos. Y también sabe perfectamente que la competencia de la organización de los procesos electorales corresponde al Gobierno y, dentro del Gobierno, al Ministerio del Interior. En definitiva, el Ministerio del Interior lo único que ha hecho es empezar a cumplir esa obligación legal que tiene de empezar a organizar los procesos electorales. Y, por lo tanto, ya no se trata de un problema de ética que nunca estuvo en discusión en esta cuestión, sino que es un problema de responsabilidad, de hacer frente en el momento adecuado al cumplimiento de las obligaciones. Y eso es lo que hemos venido haciendo. En definitiva, el proceso electoral es un proceso muy complejo que requiere la toma de muchas decisiones, que tiene un final que creo que es importantísimo en democracia, permitir que 35 millones de ciudadanos puedan ejercer su voto y poner de manifiesto su voluntad en el sistema democrático. Por lo tanto, un proceso complejo que en las últimas elecciones se inició diez meses antes del momento en el que se celebraron las elecciones. Su señoría sabe que el mandato de las actuales Cortes finaliza el 9 de marzo y, en este momento, hay incluso menos de diez meses para organizar el proceso electoral. Por lo tanto, la decisión del Ministerio del Interior es conforme a la ley y absolutamente responsable porque se trata de cumplir con las obligaciones que tiene encomendadas el Ministerio y el Gobierno y de empezar a cumplirlas de forma que no haya ningún problema en el momento en que se convoquen las elecciones. Gracias.